Seguimos en Xiamen. El primer ministro de Tailandia, Prayu Chanotá, aplaudió la idea del BRICS Plus en una entrevista con periodistas chinos. Según dijo, la idea del BRICS Plus supone un innovador modelo para mejorar el estatus de las economías emergentes en la gobernanza económica mundial. Y Tailandia está dispuesta a trabajar con China para lograr un mercado global lleno de oportunidades que sea más equilibrado e inclusivo. El primer ministro tailandés también elogió las relaciones de China con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y las relaciones bilaterales entre China y Tailandia. En este sentido, comentó que la iniciativa Tailandia 4.0, propuesta por su país, está en línea con la iniciativa china de la franja y la ruta, por lo que existen bases sólidas para la cooperación.